Anteriormente en... Las aventuras de Polkett y de vez en cuando de Wheeljack Pablo, que diga Wheeljack, necesitamos refuerzos Un segundo Optimus, abrirá un portal y vendrá un gran amigo Listo Hey, Wheeljack, amigo ¿Y tú quién poronga eres? Soy yo, Polkett Amigo, no te había reconocido ¿Qué te pasó? Es que en este mundo soy cuadradito como tú Unos minutos más tarde Es bueno estar de vuelta Polkett, ¿dónde estabas? Fui a ver a mi amigo Pablo en su mundo ¿Que no me llamo Pablo? ¿Con permiso de quién? De Dios Oye, tú no eres mi jefe No, pero se supone que deberías cuidarme ¿Cuidarte? Si todo lo que haces es gritarme como loca ¿Quién va a querer cuidarte? Todo el día me dices qué hacer y cuándo hacer Me tienes hasta el cuidado con quien te metes Siempre te vas y no me dices dónde andas ¿Acaso tienes a otra? Esos dos siempre están peleando Sí, son unos inmaduros Oye Jack, por cierto ¿Cómo está tu mamá? Dímelo, Bowhead Bueno, ¿dónde está Optimus? En una misión de exploración con Bumblebee Y me puse tacones y todo Después de que la serie de Prime fue lanzada Tuvimos algunas figuras Super God llamadas First Edition Un dolor de testículos encontrarlos En su gran mayoría fueron moldes superiores en todo sentido Opacando la línea principal Bajo la sombra de Robots in Disguise Pues la ingeniería se simplificaría notablemente Así como detalles no tan acertados a los modelos de animación First Edition tuvo representaciones muy fieles Buen tamaño y transformaciones complejas Que muchos dirían que se acercan a los Masterpiece Y Bowhead no es la excepción De verdad que es un figurón en clase Voyager Con el tiempo esta pieza se fue haciendo cada vez más rara Por lo que encontrarla a buen precio es como hallar el One Piece Afortunadamente las empresas pirañas Han estado sacando K.O.s muy buenos Añadiéndoles algunos cambios en pintura Así como Upgrade Kids El más famoso APC Toys Pero en esta ocasión la empresa AC Es la que se lució con esta preciosidad Llamándolo Arms Iron Existen dos versiones El regular El cual tiene las tonalidades de la figura original Y el premium Que intenta replicar la estética de la serie Yo conseguí este último Ya que me gusta más Y sobre todo porque es más sencillo de conseguir Comencemos con el empaque Es enorme y demasiado débil Por lo que es fácil de que te lo maltraten en el envío Tal vez convenga comprar la versión sin caja Solo miren la comparación de tamaño con las cajas de APC Pero debo decir que las fotos de la figura que muestran Se ven grandiosas Algo que creo que APC debería implementar Hola Estoy aprendiendo portugués Solo para comentarles que también trae instructivo Tanto del modo alterno al robot y también del robot al alterno Bueno, se cuida Besos en el cucuy El modo vehículo es genial Grandecito y macizo Es idéntico al CGI Es una troca para llevar murritas Tal vez se vea un poco de las partes robot Sobre todo aquí debajo Pero es un detalle que puedes dejar pasar Ya que el esculpido y la pintura es de lo mejor Aplicaciones en plateado Negro y algunos en rojo y amarillo para los faros El plástico traslúcido es de color humo Como si estuvieran polarizados Y las llantas aunque sean solo de plástico negro Se ven geniales Grandotas como me gustan El plástico verde se ve precioso Pues es un verde oscuro metalizado Que tal vez te puede incomodar los detalles de imperfección Debido a la inyección de plástico líquido Pero de lejitos casi no se ve Sus accesorios se integran en este modo de forma bastante orgánica Pones la bola demoledora en la parte de atrás Y colocas los cañones en estos postecitos Solo que en mi copia están algo sueltas Un poco de pegamento super fuerte para afinar los agujeros y listo Ahora ya puedes destronar deceptivichos O para poner los cumbiones de Megatron La transformación es algo compleja Pero no es tediosa Al contrario, es bastante entretenida Solo que hay que tener cuidado Ya que el plástico no se siente tan bueno como el que usa el PC Trátalo bien durante el proceso y nada pasará El modo robot es precioso Pareciera que Volket sale de la pantalla Aunque si tiene algunos problemitas Todas las partes del modo vehículo que ves en este modo Si son del vehículo Es decir, casi no hay partes falsas A excepción de su colita y tal vez de los pies El plástico metalizado se ve increíble Es una decisión acertada que estas empresas hayan lanzado versiones premium Ya que mejoran la figura un montón Podemos ver todo ese detalle estilizado típico de Prime No es una caja como el Volket de Legacy Chequen esa carita Toda bonita y recordeta Y el pecho Uff, beautiful A lo mejor faltó rellenar un poco la parte central Y que lo puedes hacer si bajas estas partes del capote Aunque ya no es accurate al show Creo que faltó un poco de transformación en los pies Para que las llantas se pudieran centrar más Pero es un detalle mínimo que realmente no molesta Lamentablemente esta figura presenta mucho yellowing y plástico gris Así me vino la figura Creo que lo mejor sería pintar estas partes de plateado Para que no moleste a la vista Este que yo trae el upgrade kit Que salió hace unos años para la figura original Sus accesorios constan de su bola rompecocos Una agarradera para el mazo Dos cañones y una defensa trasera Esta última es para el modo robot Para hacerlo un poco más apegado a la caricatura He de decir que aunque el breaking ball es lo que debería ser Prefiero el que salió en Legacy No sé, como que lo veo más estético Aparte de que está pintadita de plateado Puedes colocárselo rotando cualquiera de las manos Los cañones 20 de 10 y cut Bien esculpidos y articulados De igual forma se los colocas volteando las manos Aunque es algo difícil ponérselos Puedes formar el mazo con estos y la agarradera Solo abre los paneles de los cañones Y conéctalos con esos dos postes de forma apropiada Quitas la parte final de la agarradera Se lo colocas en la mano de Volket Y vuelves a poner esta pieza ¡Y listo! Un accesorio enorme y eficaz Este tipo está armado hasta los siguientes Su articulación es bastante limitada Ya que no tiene movimiento de cadera ni de tobillos Pero se entiende Ya que esos eran los estándares de articulación de aquellos tiempos Lo que sí he de criticar es que este KO tiene varias uniones flojas Sobre todo en las brazos Los cuales hacen difícil posarlo con sus accesorios Aún así veamos la epicidad de esta gran figura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comparémoslo con otros carros. Y ahora con otros robots. Creo que esta figura sería clase líder con todo y accesorios si Hasbro lo lanzara en la actualidad. Comparándolo con el Bulkhead de Legacy debo decir que son dos versiones totalmente diferentes y que cada uno logra lo que se propone. El ACO-1R es una fiel representación de Bulkhead de Prime, con estética y colores dignos de la serie, aunque con calidad dudosa. Y el Legacy es una versión geonificada bien lograda, con una calidad bastante decente. Dependerá de qué es lo que busques para tu colección. Yo creo que APC también lanzará su versión de este Bulkhead, mejorando la calidad del plástico y las articulaciones. Solo hay que estar pendientes cuando lo anuncien. Mi sueño es que saquen también un Oversize de Breakdown, para así recrear la épica batalla de estos dos amigos fortachones. Esta figura la conseguí en Aliexpress a precio de clase Voyager, unos 35 dólares, lo cual es un buen precio para lo que obtienes. Solo que considera los contras que mencioné, ya que pueden arruinarte la experiencia. ¿Qué opinas de este Bulkhead Jack Sparrow? ¿La versión Premium mejora o empeora la figura? ¿Cuándo haré el video de APC Optimus Prime? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. ¿Una encuesta o un chismecito rico en la comunidad? Saludos a... Alejandro López Barrasa Juan Prime The Prime 54 TF José Luis Sánchez Arellano Neko Karma Ultimate Spider Boy Toys Jonathan Roltán Hernández Ángel Alejandro Aguilar Ángel Snorl Santino Portales Hot Rod Comic Universe Star Matías 998 Nemesis Prime Wilmar Pérez Elceo 180 Carlos Manuel Peña Retana Mr. Ron 2250 Edeisle Desma Pipes 2007 Cold Marcelo Diego Alejandro Aguilera Castro Franco Dávila Pimentel Bobadilla Rodrigo Pantene The Sandrox Channel XP4954 Sebas Prime Gacha Live Ate Josué Galvatron DF El Gran Primus Fernando Franco Andia Cortés Alex El Granosaurio Nelson Edgar Martínez Galmich Pato Polla El André Berserker 21 Emiliano Saldierna Daniel Iván Susueta Doom Francisco Jiménez Enzo Araya Black Gea Genesis María Yasmín Rebollar Mauro Montero Lion Convoy Benjamín 98 Rafate TF Alejandro Tello Alejandro Mendoza Alejandro Jiménez Daniel Once Sin Imaginación Antonieta 2003 Madao Hasegawa Rofer Kim Puma Daigo64 Circus Soundway Oficial Joaquín Arts DF José Fernández Jazz Del Bavers Manuel Martínez Colores Santos Didier Optimus Chileberrys Earl Francisco Mark Sideswipe Dark Anubis 2012 Loctane Santiago Durán Marco Luna Optimus McPly Jair Joshel Reyes Rosa Omega Weight DF Mike 119 GT Terrorcon 969 Puro Barricade Tommy Soundwave Superior Soundprime TF Comic Universe Tarn Chocoslovakio Y el Optimus Reviews Yo soy Ciclonux Cuídense mucho Bye Hola amigo Polket amigo Regresaste ¿En qué te puedo ayudar? Quisiera saber Cómo se reviven humanos Bro ¿En qué te puedo ayudar? 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 ¿En qué te puedo ayudar?